Una cafetería o restaurante puede generar mayores ganancias si vendes un café de calidad. El café es una de las bebidas más populares del mundo, solo superado por el agua, pero tiene que ser un café de calidad, con un sabor excelente. Este café se consigue con esta máquina de café expreso, máquina de calidad italiana. Son máquinas compactas, con estructura de acero inoxidable y rendimiento profesional, ideal para negocios exigentes que trabajan 24-7. Además, tienen un diseño único y moderno, son fácil de usar y de larga vida útil. Escríbenos por WhatsApp y obtén más información de nuestras máquinas. Romac, equipos gastronómicos para tu negocio.